Y esto la dejó paralizada en urgencias, la mujer contó que en minutos su cuerpo se entumeció y casi no podía respirar o moverse en el hospital, dijeron sobredosis accidental de drogas, creyeron que había llegado drogada, quien no ha sentido la emoción de encontrarse dinero, levantarlo y por qué no gastarlo en lo que más gustes, pues eso le pasó a una mujer allá en los Estados Unidos, pero lo que pasó después conmocionó precisamente a la comunidad médica. Se trata de René Persons de Tennessee, quien a través de su cuenta de Facebook contó que iba con su familia a una conferencia en Dallas, Texas, pero les dio hambre por lo que decidieron parar en un restaurante de comida rápida. Narró que vio un billete de un dólar en el piso, por lo que sin pensar en riesgo alguno, se agachó y lo recogió hasta ahí todo bien. Sin embargo, pasaron unos minutos para que René comenzara a sentirse mal, pues un ardor empezó a recorrer su cuerpo, el cual inició en los hombros y de ahí se fue expandiendo hasta adormecerlo por completo. Fue casi como una sensación de ardor, por así decirlo, que comienza aquí en los hombros y luego simplemente baja porque es casi como si estuviera adormecido todo el cuerpo. Al poco tiempo perdió todo el conocimiento. Su esposo la vio pálida y pensó que estaba muriendo, por lo que inmediatamente se dirigieron al hospital, donde los médicos la tuvieron en observación. Cuando los síntomas pasaron, fue dada de alta con un diagnóstico que dejó a René y su esposo sorprendidos. Sobredosis accidental de drogas. Ese fue el diagnóstico. Dado lo ocurrido, la pareja piensa que el papel moneda estaba impregnado con fentanilo, hipótesis que no ha sido confirmada precisamente por los expertos. Así que muchísimo cuidado cuando encuentre lana en la calle, no vaya a ser que tenga alguna sustancia que le vaya a afectar, amigos del auditorio. Tenemos retroalimentación antes de irnos.